La mañana y hoy, como hemos anunciado, Hidoya Mendilla, secretaria general de los socialistas vascos, está con nosotros. Hidoya Mendilla, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Que además, la última vez, estaba a las puertas del Congreso, que le ha vuelto a convertir en secretaria general. Bueno, de las primarias. De las primarias, vamos, las primarias. De dicho Congreso, estaba pensando en el anterior de Pedro Sánchez. En el Congreso Federal, sí. En las primarias, ¿no?, que le ha vuelto a convertir, que por cierto, se quedó sin rival, por cierto, en las primarias. Sí, bueno, yo creo que lo que se vio claramente por parte de los militantes, que había un proyecto que se había iniciado tres años antes, cuando me presenté a la secretaria general por primera vez, que había generado confianza en los afiliados, y han querido volver a confiar en mí masivamente, y se ve que no vieron un proyecto alternativo en el candidato que dio un paso para presentarse, y no obtuvo los apoyos necesarios siquiera para seguir en el proceso de primarias. Y como los reglamentos ahora lo que dicen es que si no hay rival, pues ahí acaba todo el proceso, pues sí, ya soy secretaria general, pero bueno, nos queda una parte importante de la renovación del proyecto, que es el Congreso, que será en septiembre, donde aprobaremos una ponencia política, que en definitiva es la hoja de ruta de los socialistas vascos para los próximos cuatro años, ¿no? ¿Qué queremos hacer los socialistas vascos en Euskadi? Y sobre todo, ¿dónde queremos colocar al socialismo vasco en los próximos cuatro años, no? Y mi ambición es que sea la referencia de la izquierda en Euskadi, ¿no? Que vuelva a ser la referencia de partido de izquierdas en Euskadi. Yo no sé si tiene que hacer mucho viraje el Partido Socialista en Euskadi. Está claro que el Partido Socialista con Pedro Sánchez ha cambiado, algo de lo que había antes se ha cambiado, ¿no? Algunos postulados y posicionamientos. ¿Se van a ver influidos o simplemente no era necesario? Bueno, no hay que olvidar que Pedro Sánchez fue el secretario general los tres años anteriores, porque lo fue junto conmigo. En fin, fuimos casi a la vez elegidos secretarios generales. Yo siempre he creído y milito en un partido que trata de poner solución a los problemas que tiene la gente desde una óptica de izquierdas, pero realista, ¿no? Nosotros no hacemos propuestas difíciles de aplicar, somos realistas, sabemos que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, y desde luego lo hacemos desde la óptica de la justicia social, de la igualdad y de la solidaridad, ¿no? Así que yo siempre he creído que milito en un partido de izquierdas. En la política diaria nosotros en el Partido Socialista en Euskadi hemos tratado de llevar a la política vasca las preocupaciones de la gente, ¿no? La agenda ciudadana. Por eso para nosotros lo más importante ha sido siempre poner encima de la mesa propuestas para avanzar en empleo, ¿no? Sobre todo para los colectivos que más dificultades tienen, porque se está viendo que las mujeres somos las que más dificultades tenemos de entrar en el mercado laboral, o que hemos salido por circunstancias familiares y queremos volver a entrar y ya tenemos más edad y nos cuesta más. La pobreza tiene rostro de mujer. Los jóvenes está claro que aunque ahora empiece a haber unos datos más positivos, hay que hacer mucho esfuerzo porque tengan una primera oportunidad de empleo. Por eso también ahora que estamos en el gobierno vasco, el gobierno en los tres primeros meses de su andadura ya presentó un plan de empleo específico focalizado sobre todo a esos colectivos, ¿no? Las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años porque también es verdad que cuando tienes una edad te cuesta muchísimo y se ve en las estadísticas que los que más tiempo llevan en el desempleo pues son de esa franja de edad, ¿no? Luego algo hay que hacer porque son esos años clave que necesitas cotizar para luego poder tener una pensión. Aunque de las pensiones podríamos hablar un rato y eso también le corresponde a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Bueno, está claro que ahora el Partido Socialista tiene las responsabilidades de gobierno porque lo comparte con el Partido Nacionalista Vasco. Claro, ayer mismo, por ejemplo, había un informe del Consejo Económico Social, del CES, en el que se nos insistía de nuevo en que tenemos un problema de pobreza laboral, o sea, de pobreza en general, ¿no? De que hay muchos ciudadanos que ahora mismo, o gente, que resulta que incluso trabajando no salen de la vulnerabilidad de la pobreza. ¿A eso qué medidas, qué se le puede hacer? ¿Qué respuesta se les puede dar? Bueno, la clave yo creo que está en qué hacemos con la legislación laboral, ¿no? Es decir, todas esas reformas laborales que hemos ido haciendo en los mercados de trabajo no están consiguiendo uno de los objetivos principales, que es alcanzar un mínimo de dignidad y salir de la pobreza con el empleo. Antes tener un empleo era, bueno, llevar una vida digna. Hoy ya no te garantiza eso, ¿no? Es verdad que se está generando empleo, pero es verdad que el 90% del empleo que se genera es temporal, es precario, es por horas, por lo tanto, no te llega y no te alcanza para vivir con un sueldo digno. Así que lo que tenemos que hacer es buscar el acuerdo de otros partidos políticos en el Congreso de los Diputados para ver qué podemos hacer con la reforma laboral, además de derogarla, qué podemos hacer de pactar, ¿no? Porque era la propuesta de Pedro Sánchez en las elecciones generales, hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Porque es verdad que el mercado de trabajo y las circunstancias han cambiado muchísimo. O sea, hoy no es lo mismo que en el año 81, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores que está vigente. Y para eso, bueno, pues yo creo que es importante que la reunión que va a tener Pedro Sánchez la semana que viene con el Partido Nacionalista Vasco y con el Endacari Ñigurcullu para ir desbrozando y viendo si hay mimbres para acordar con el Partido Nacionalista Vasco, con Ciudadanos, con Podemos, en el Congreso de los Diputados, bueno, pues para cambiar un poco el statu quo de las cosas, ¿no? Y para que podamos empezar a salir de ese umbral de pobreza que cada vez lo que está haciendo es que cada vez haya gente que gana más, ¿no? Y que está mejor y otros que ganan menos y están peor. Entonces hay una brecha enorme, ¿no? Y no parece que la tendencia, si no hacemos nada, vaya a cambiar por sí sola, ¿no? Esto que les gusta tanto a los de la derecha, ¿no? Hay que dejar que los mercados actúen. Bueno, yo creo que hay que actuar desde las instituciones, desde lo público, con cabeza, con responsabilidad, con realismo, que sirva también a los empresarios, porque en definitiva los empresarios son los que crean empleo, ¿no? Pero también que defienda los derechos de las personas trabajadoras. Sí, porque ayer mismo en esos datos es que aparecía, ¿no? Que una de cada cinco personas incluso está cobrando la renta de garantía de ingresos siendo un trabajador. Es que estamos hablando de casi el 20% de los que están cobrando. Sí, tenemos que hacer muchas cosas en los próximos años, ¿eh? Yo creo que tenemos el reto de cómo acortamos esta brecha de desigualdad que nos ha dejado esta larga crisis y recesión, ¿no? Y creo que ahí tiene mucha que ver con la subida del salario mínimo interprofesional, hacer convenios sectoriales que suban las condiciones laborales de los trabajadores y que haya subida de salarios, que eso también repercutirá en las arcas públicas, la lucha contra el fraude laboral, ¿no? Nosotros tenemos una consejera, María Jesús San José, la consejera de Trabajo Socialista en el Gobierno Vasco, que tiene un plan específico de lucha contra el fraude laboral y que se ha propuesto en este año revisar todos los contratos precarios y temporales que hay en Euskadi. Y ha conseguido ya revisar más de 8.000 contratos y de esos 8.000 revisados ha obligado a las empresas a cambiar más de 1.700 contratos porque estaban fraudulentamente realizados, ¿no? Es decir, trabajaban más los trabajadores de lo que realmente figuraba en el contrato. Y luego nosotros tenemos que seguir manteniendo este colchón social que tenemos en Euskadi y que nadie más tiene en España, que es la renta de garantía de ingresos, que sirve, bueno, para complementar a esos trabajadores pobres, para que puedan llegar a un umbral mínimo de dignidad. Bueno, han presentado en el Gobierno una reforma, ¿no? Sí, el Gobierno ha presentado un documento de diagnóstico con algunas propuestas de reforma que ahora va a entrar en un trámite parlamentario de aportaciones de los grupos, aportaciones de los sectores que trabajan en la inserción social, todas las asociaciones del tercer sector, para enriquecer ese documento y que así el Gobierno pueda redactar una reforma, de alguna manera, con un consenso lo más amplio posible, con fuerzas políticas y también, sobre todo, con las asociaciones que trabajan en el tercer sector. Ya sabe que muchas de las veces que a veces se hace una reforma no suele ser siempre para bien, suele ser para recortar. No, la reforma, yo creo que la reforma que se hizo hace ya unos años, la última reforma que se hizo de la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos, desde luego nadie lo ha cuestionado, porque nadie ha vuelto a reformar nada, no es ahora cuando se está planteando una reforma y precisamente se plantea la reforma para llegar a personas que ahora mismo, tal y como está redactada la ley, no entran en el tipo de personas objeto de la Renta de Garantía de Ingresos, ¿no? Nosotros, aquella reforma que hicimos los socialistas, la hicimos precisamente para insertar la Renta de Garantía de Ingresos en el itinerario laboral, ¿no? Es decir, para que tuvieras una seguridad de que si perdías tu empleo podías tener una Renta de Garantía de Ingresos que te ayudaba mientras te formabas nuevamente y volvías a buscar un trabajo, ¿no? Lo que se trata ahora es de ver cómo ayudamos a las familias monoparentales, que son fundamentalmente las mujeres. En fin, la mujer es una constante, ¿no? Es un vector que hay que trabajar mucho, el de la igualdad. Y luego también para todas esas personas que igual heredan una cuarta o una quinta parte de una casa en Burgos o en un pueblo de Zamora, no la van a vender nunca y les imputan como patrimonio y entonces pues no entran en la Renta de Garantía de Ingresos y sin embargo tienen una necesidad acuciante porque no tienen dinero para comer, ¿no? Bueno, yo creo que esa reforma va a estar bien y sobre todo también hay reformas que tienen más que ver con la gestión, con los procesos, ¿no? Para que sean más ágiles, más rápidos, más transparentes para los ciudadanos. Bueno, yo creo que va a ser una buena reforma pero sobre todo yo creo que va a ser buena porque va a ser consensuada y va a salir adelante pronto, que es lo que hace falta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que reformar, por ejemplo? Porque últimamente estamos siendo o nos estamos alarmando, ¿no? Con la cantidad de noticias que nos salen, cantidad de empresas, lo que lógicamente afecta ya a un número considerable de trabajadores, ¿no? Pero son empresas que están en una situación... ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Porque muchas de las demandas es busquemos un inversor o participe o actúe. Tenemos que ser conscientes y el gobierno vasco lo es y yo creo que los sectores económicos vascos lo son, que tenemos una dualidad en nuestra economía vasca, ¿no? Tenemos por un lado unos campeones mundiales en la Champions League de las empresas, en su competitividad, en su número de ventas, en su internacionalización, son empresas punteras en el mundo. Y esas, bueno, ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y sobre todo ahora que nos viene la revolución digital. Por lo tanto, ese es un sector a cuidar, a ayudar en su internacionalización y a continuar apoyándole. Al mismo tiempo, tenemos una parte de nuestra economía que son sectores maduros, ¿no? Sectores que muchos de ellos, algunos, están abocados al cierre o a problemas de competitividad y por lo tanto lo que requiere es mucha atención, mucha ayuda para seguir soportando esas empresas, ayudándolas a mantenerse, para así mantener el empleo en tanto en cuanto generamos esos nuevos tejidos económicos, tejidos empresariales en los nichos de empleo nuevos que van a venir. Porque tenemos, como decía, todos esos campeones de liga, de primera división, tenemos que empezar, que en Euskadi afortunadamente llevamos ya unos años trabajando, en todo el sector biosanitario, que es el futuro, y tenemos todo el nicho de empleo verde, que también es otro nicho de grandes empleos y de mucho futuro. Y también vinculado con la renta de garantía de ingresos y con los servicios sociales, nosotros ya los socialistas, cuando estuvimos en el gobierno de Pachi López y ahora en este acuerdo que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco para el gobierno vasco, hacemos mucho hincapié en que el envejecimiento de la población vasca, que es un reto para la sociedad, hacer de algo negativo convertirlo en algo positivo. Y ahí hay también mucho empleo de futuro. El cuarto pilar que se le denomina, el de todo el sector vinculado con los cuidados, con los mayores, con la dependencia, eso también es un nicho de negocio, pero bueno además, donde se puede generar buen empleo de calidad y que encima redunda en un bienestar colectivo, porque somos una sociedad muy envejecida, no se nos puede olvidar. Entonces, en resumen, ¿qué tiene que hacer el gobierno vasco? ¿Qué es lo que está haciendo? Mantener una relación constante y permanente con las empresas y con los sindicatos, ayudar a continuar que esos campeones de liga lo sigan siendo, desarrollar los sectores de futuro como es el empleo verde, el empleo biosanitario, el tercer sector y al tiempo ayudar con créditos, con todo tipo de ayudas que se puedan evidentemente con seriedad por parte de los proyectos empresariales, porque tampoco un gobierno vasco o una diputación o un ayuntamiento puede dar dinero de todos nosotros que aportamos con nuestros impuestos a un empresario que coge el dinero y a los dos días cierra la empresa y se marcha, dejando en la calle a los trabajadores. Por lo tanto, seriedad por parte de las instituciones a la hora de pedir proyectos viables, pero si hay un proyecto viable y hay una fórmula para apoyar ese empleo, hay que apoyarlo y hay instrumentos además en Euskadi, en las instituciones vascas para hacerlo. Le voy a cambiar de asunto. ¿Cree que Arzuaga sobraba en Ermoa? Yo soy de la opinión y mi partido, los socialistas, que nos hemos pasado 50 años pidiéndoles que hagan política en democracia, con las armas de la democracia. Y por lo tanto, con respecto a los homenajes a las víctimas del terrorismo, yo recuerdo que en esta andadura pasada de la legislatura, cuando ya Batasuna, Sortu, EH Bildu estaba en el Parlamento Vasco, se comenzaron a hacer los homenajes a los parlamentarios asesinados por ETA. Y eran homenajes que se hacían en silencio. Los socialistas, recuerdo que exigimos que hubiera un texto que se leyera, porque los homenajes en silencio nos parecía hacerlo muy fácil para Bildu, la presencia en esos homenajes. Y se empezaron a redactar textos que la presidenta del Parlamento leía y allí estábamos todos presentes. Creo que la presencia de Sortu en la persona de Yulen Arzuaga ayer en Hermoa no sobraba. Creo que es un paso y sería estúpido no reconocer que se están dando pasos por parte de la izquierda de Berchale. Otra cosa es que tengan que dar más pasos y que no hay que rebajar el umbral de exigencia en cuanto a la necesidad que tenemos en Euskadi de reconocer el daño que la organización ETA ha hecho a este país. Y eso les corresponde a ellos. Entonces, en eso estamos trabajando, en el reconocimiento del daño que se ha hecho a esta sociedad por parte de todos. Y entonces, en el Parlamento Vasco todavía, a día de hoy, todos podemos condenar los crímenes del GAL, todos podemos condenar los crímenes del batallón vasco español, podemos condenar la tortura, los abusos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si se han producido, pero no todos podemos condenar a ETA. Hay todavía un grupo de personas que no lo condenan. Bueno, esa es una tarea pendiente y en eso estamos. Esa es una de las tareas que tenemos en la ponencia de Memoria y Convivencia, precisamente. Hemos comenzado los trabajos con el tema de las víctimas y estamos trabajando todo el tema relacionado con las víctimas y la siguiente tarea que afrontaremos será esa. ¿Tiene la impresión de que estos días se está haciendo una instrumentalización precisamente de las víctimas? Yo creo que no... Nunca he entendido yo que como, habiendo ganado la democracia a los violentos, habiendo ganado la palabra a las pistolas, desde algo clave, que además fue una propuesta socialista, me acuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero, recién elegido secretario general, se acercó a José María Aznar y le ofreció el pacto antiterrorista porque le comentó que la unidad de los demócratas es la clave, igual que en Euskadi fue la clave. Es decir, el pacto de Ajurianea, la línea que se trazó en el pacto de Ajurianea entre violentos y no violentos, ese fue el inicio del fin de ETA. Es verdad que luego vino el asesinato de Miguel Ángel Blanco y hubo mucha movilización ciudadana indignada por ese crimen a cámara lenta que todos vimos. Pero no hay que olvidar que lo potente políticamente se produjo en esa mesa de Ajurianea. Porque luego hubo muchos más crímenes después del crimen de Miguel Ángel Blanco. Vino todo el horror del pacto de Lizarra con el apartheid político al que nos sometieron, al Partido Popular y al Partido Socialista en Euskadi. Vino el pacto del PNV, de Batasuna, de Esquerbatúa con ETA para ese pacto. Vino la ruptura de la tregua de ETA y vinieron los asesinatos. El general Blanco, de mi portavoz en el Parlamento Vasco, Fernando Huesa, de muchos concejales, socialistas y populares, de periodistas, de jueces. Vino mucho y no hubo tantas movilizaciones como con Miguel Ángel Blanco. Afortunadamente hoy estamos en un estadio diferente y creo que tenemos que leer el pasado, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, sobre todo por la responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, pero tenemos que mirar al futuro también y tenemos que construir la convivencia del futuro. Y creo que lo que tenemos que trabajar es porque todos y cada uno de los que vivimos en Euskadi pensemos como pensemos, podamos tener esa libertad para pensar, esa libertad para expresar los pensamientos y sobre todo el respeto al diferente. Y eso es lo que tenemos que construir. Mirando al pasado, sí, leyendo la página de la historia, contando dónde estábamos cada uno de nosotros en cada momento y mirar al futuro. De todas formas, eso depende de los partidos también. Sí. De las formaciones políticas, de la lectura que hagan de los partidos. Sí. Me refiero a la confrontación. Sí, claro. A mí me parece que el Partido Popular utiliza de mala manera a una víctima inocente como Miguel Ángel Blanco. No me ha parecido nada oportuno. Creo que todas las víctimas del terrorismo merecen el mismo reconocimiento y homenaje. Y creo que forma parte de una estrategia del Partido Popular que ellos sabrán y tendrán que explicarla. ¿Por qué hacen esta estrategia? Igual que también ellos tendrán que explicar por qué tampoco están en la ponencia de memoria y convivencia hablando de víctimas, como estamos hablando de víctimas ahora en el Parlamento Vasco. Bueno, es que antes han mencionado víctimas, ¿no? Claro, es que se ha denostado, ¿no cree que se ha denostado, por ejemplo, los esfuerzos por el reconocer también a otras víctimas, otras vulneraciones de derechos? Hemos avanzado mucho en reconocer a otras víctimas de otras vulneraciones de derechos humanos. Se hizo en el mandato socialista y se hizo además con, no voy a decir a un acuerdo positivo, pero en parte sí hubo un acuerdo del Partido Popular y sin embargo luego han retrocedido sobre aquellos pasos dados, ¿no? Y no entiendo por qué, porque todas las víctimas son iguales en su sufrimiento. Es verdad que no es lo misma, no es la misma violencia la que mató a Miguel Ángel Blanco o a Fernando Huesa que la que mató a una persona que murió en un control policial, pero todas merecen reconocimiento y justicia. Y realmente cree, por ejemplo, que se va a poder blanquear la historia. O sea, que algunos van a poder blanquear su historia o que van a hacer un relato distinto del que todos conocemos. Yo estoy convencida de que la historia se contará, se contará lo que fue. Afortunadamente la historia no la escribimos los políticos, la escriben los historiadores, que son científicos y me merecen todo el respeto del mundo. Y aquí en Euskadi tenemos grandes historiadores como los que están en el Instituto Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, que son unos grandes profesionales. Pero los políticos tenemos el deber ético de trabajar por construir un suelo común, compartido entre todos, que sea tan sencillo como cualquiera que nos esté escuchando lo va a entender. Que matar siempre estuvo mal, que nunca hubo una justificación para asesinar, para extorsionar, para secuestrar, para torturar en este país. Que jamás tiene que volver a repetirse eso. Eso tenemos que ser capaces de decirlo todos, algo tan sencillo. Y por eso estamos trabajando. Y creo que yo siempre me gusta tener una mirada positiva. Si no, no hubiera hecho política en Euskadi nunca, porque a veces te daba la sensación hace 20 años que nunca se iba a terminar lo de ETA. Y que cada mañana cuando salías de casa salías un poco con los dientes prietos porque no sabías verdaderamente qué te podía pasar a lo largo del día. O a otro compañero tuyo en un pueblo pequeño de Guipúzcoa o del Durán Guesado. Afortunadamente hoy estamos en un escenario increíblemente diferente. Así que yo soy de las optimistas. Quiero mirar al futuro y quiero pensar que voy a dejar un país mejor a mis hijos, a los hijos de mis hijos, que vamos a ser capaces de respetarnos y que vamos a ser capaces de que todos digamos eso. Es verdad que cada uno tiene que tomarse su tiempo. Igual la izquierda berchale necesita más tiempo. Nosotros estamos dispuestos a esperar, no a bajar las exigencias a la izquierda berchale, pero sí a esperarles. Porque creo que todos, todos somos necesarios para construir Euskadi. Y doña Mendía, secretaria general de los especialistas vascos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Euskadi, secretaria general de los especialistas.